El limón lo baja con un poco de cerveza, porque si no se cocina muy rápido el pescado. Y la sopita esa. ¡Oh! A ver, stop. Hacen un stop. Sí. Ya. Ok. Ya, le dice así. Con chela para que lo baje la acidez. Un poco de eso nomás. Y un poco del caldo del langostino. Se le pone el limón al pescado. ¿Y lo blanco que traía así encima cuando lo subía? Sal. Sal. Ah, sal, sal. Sal. Pero lo puse en la refrigeradora, ¿no? Ah, ya. En la congeladora. Lo puse un rato nomás. Ah, bueno. Y ahora le pones el limón. ¿Cómo? Para que no se ponga el dulce. Lo que pasa es que es bueno que el pescado empiece un poquito. Ah, como el pulpo. Como que se agarra firmeza con esto, ¿no? Ah. Ahí me parece que hay mucho líquido, pero... Bueno. De ahí le agregas ya... Esta cebolla la he cortado la agüita, seguro. Sí, porque está grande. Para pavo. Para pavo. Ya, entonces la cebolla se pone a continuación. No va, mira. Culantro. ¿Qué es lo tanto? Pilantro. Agí poderoso. Y langostín. Que eso vendría a ser en gambas allá, ¿no? Es opcional, ¿no? Por ejemplo, mi esposo no puede comer eso. Es alérgico. De langostín, ¿no? Mm-hmm. La sol. Y se acabó. Ahora, ¿remover? Necesito un par de cucharas. Ay, mira. Lo que le falta, ¿no? Ah, ok. Pero así, venga, conforme. Sin miedo. Ah, eso de... Eso de... Es un amigo que le pones. Sí, Dios mío, es súper bueno. Y de la agüita de... La agüita de... La agüita de... La cocina. Si se echaba, no sabía. Casi lo botó. Es una buena taza. Ya... Ya... Un limón y ajo. ¿Y no le ponen nada de kiosk? ¿Es como eso, no? No. Eso es algo asesinado que no... Ah, es el ceviche, ¿no? No. Hay gente que le ponen, le ponen. Sí, 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 le ponen, le ponen, le ponen, le ponen. El ceviche mexicano tiene ese tomate. Ah, sí. ¿Y ese es el ecuatoriano también? Sí. También tiene... También tiene tomate. No, es el griego. Mmm. Lo solemos a mover. Oya, si tú quieres... A uno de ellos le ponen la salsa de amarilla. Ah. ¿Qué se compren luego? La de tiradito. Pero el ají amarillo. Está bueno, ¿no? Pero el ají amarillo le echas aquí en qué momento. Al limón o qué. No, está subiendo el limón. Al... Separo, separo uno. Separo uno y le pongo... A esta. Ajá. Le pongo el... ¿El limón con ajo? No, el... Claro, a ese le pongo la crema amarilla. Ajá. Y le pongo la... ¿Es crema amarilla o ají americana? Sí, le pongo la crema amarilla, ¿por qué? ¿Qué crema? Ajá, ajá, con el mío voy a... ¿Está rico? ¿Está rico? ¿O está muy orgullo? ¿De sal? ¿De qué? De sal. ¿De sal, no? Yo le hago abajo de sal, porque... la apoyamos de la sal, ¿no? Mmm. Si quieres echarle más sal, ¿ah? Todo lo vamos a hacer. ¿Así? ¿Así, así, 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 así? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Quién venta? ¿Los hombros? ¿Cuánto vale? Bien. Bien para la derecha. Sí, yo no me gusta. ¿Puedes ver qué está? Sí, yo no me gusta. ¿Puedes ver ya? Sí, yo no me gusta.